¿Qué dices tú? Eres muy hábil. Me has dejado sorprendido. Bueno, querido, salud. Lo que pasa es que esto se llama simplemente experiencia. Tú no puedes comparar a Camucha con una mujer como yo. Pero yo tengo una consulta. Yo quiero que tú me cuentes de qué trata tu negocio, porque la verdad hasta ahora no lo entiendo. Pues es muy fácil. Nosotros vendemos departamentos fantasmas. La verdad es que nunca vamos a construir el famoso condominio. Vendemos aire, vendemos humo. Y después escapamos con el dinero de otros países. Así de fácil. Por Dios. Por eso somos una empresa internacional. Porque trabajamos en países distintos. Entonces por eso es que se llama alucina. Porque la gente alucina con sus construcciones. Bueno, aunque te parezca mentira es así. Incluso muchos compradores alucinan hasta con el color de sus inodoros. Pobres. No saben que no tendrán baño, ni cocina, ni departamento. Nada de nada. Y entonces, ¿por qué tanto te desesperas por comprar todas las casas, por comprar los terrenos y todo? Si al fin y al cabo ustedes no van a construir nada. Bueno, si los clientes ven que hemos comprado los terrenos, asumirán que somos una empresa responsable. Además, abaratamos costos, ya que a los vecinos les pagamos con departamentos fantasmas. Mmm, qué malito, maliquito, pero me encanta. Lo que sí te voy a advertir, querido, es que no te vayas a pasar de viva conmigo, ¿ok? Tú me tienes que pagar a mí mi 5%. De eso, mmm, no te puedes olvidar. Claro, claro, eso está hecho. Hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Pero antes tengo que convencer a Camucha para que venda. Por cierto, tú que eres tan inteligente, ¿has pensado cuál es el siguiente paso? Obvio, querido. Tenemos que empezar porque tú te tienes que ir de mi casa. Tú no te puedes quedar ahí porque mientras Camucha nos vea juntos, es tan estúpida que no te va a perdonar. Tienes razón. Tengo que buscar otro sitio. Sin embargo, nosotros podemos seguir viéndonos aquí, claro está. Bueno, mientras que no haya equivocaciones, todo irá bien. Ten en cuenta que tú y yo tenemos una relación de negocios. No te preocupes, tú relájate. Porque además hacer negocios contigo es tan rico.